Saludamos a toda la gente de Alcozauca, Guerrero En especial a la gente de la colonia, las mesitas Báilele, báilele Nicosica Isha-yo, Reshikami Kuyu Saludos a la gente de Santiago Tidapa, para la gente de Rancho Pastor, González González Música 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 El saludo es para la familia Guerrero, la familia Vázquez, la familia López, la familia Muñoz, la familia Jiménez y para la familia Sánchez, es a Daniel el Grande Guerrero Báilele, báilele Música 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 ¡Gracias!